Hola, yo soy Lucas Rubelli y hoy vamos a hacer una mousse de leche en polvo. Entonces, para empezar nuestra receta, vamos a hidratar la gelatina sin sabor. 12 gramos de gelatina sin sabor en 50 gramos de agua. Entonces, vamos a poner la gelatina en el agua, vamos a dejar hidratar y después vamos a dirigir en baño maría o en microondas. Si fue en microondas, cerca de 15 segundos más o menos, lo importante es no hervir la gelatina, porque si usted hervir la gelatina, ella va a perder la gelificación, entonces ella no va a quedar dura. Después de eso, vamos a poner en el bol de la batidora 200 gramos de crema tipo chantilly. Después de eso, voy a agregar 150 gramos de leche en polvo. Voy a batir hasta que se quede duro y después vamos a agregar 200 gramos de crema de leche. Y ahora, para finalizar, vamos a agregar la gelatina sin sabor ya dividida. Es importante que la gelatina no esté caliente en el momento que vas a agregar a esta mistura para la mousse. Después vamos a sacar de la batidora y vamos a poner o en vasitos, en potes o también usted puede rellenar su pastel que va a quedar en la nevera sin problema ninguno. Después vamos a llevar a nevera hasta más o menos por tres horas hasta que se quede firme. Vamos a sacar de la nevera y vamos a tamizar un poco de leche en polvo arriba y también vamos a hacer una decoración con un poco de chocolate y cerezas. Y usted ya ha descargado mi recetario con 21 recetas de masas rellenas de coberturas para cupcakes? Si no, clique en el link de la descripción y descargue ahora mismo gratuitamente. Y si usted no es suscrito a mi canal, suscríbase ahora mismo. Y usted también puede seguirme en las redes sociales, Instagram, Facebook y YouTube, Lucas Piubeli.